Amigos de L11 seguimos con el evento super estelar de aquí de la arena GDL calle Sebastián número 71 y aquí el buen Chambelán que pues le dieron la oportunidad al buen Chambelán de que estuviera una vez más pisando una arena independiente de su casa la arena GDL y ahora si viene un profesor de alta calidad porque se está arribando a este cuadrilátero el líder de la nueva fe el mismo Macabre mi buen Tony así es arribando Macabre esta noche al cuadrilátero pero que estoy escuchando mi buen Yona que estoy escuchando se viene esta noche para hacer dupla y posteriormente tercia esta noche nada más y nada menos que lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de la arena GDL nada más y nada menos que el poderosísimo Rayman haciendo presencia esta noche con la playera de las poderosísimas águilas de la América esta noche seguramente lo voy a ver impartiendo rudeza a todo poder mi buen Yona por favor por favor ahora sí perdóname Rayman pero esto no puede ser posible porque arriba los Pumas de la UNAM mi buen Tony esto no puede ser posible porque el Rayman está teniendo la playera de aquí de la América pero ahora viene un excéntrico no es excéntrico es excéntrico número uno en sus corazones y en mi corazón y número uno en el cuadrilátero el extremo excéntrico el mismo Paimon arribando aquí a la arena GDL así entregándose con este público y que entradas que especialidad hace este mismo Paimon innovando y aquí entregándose con toda su gente de la Perla Tapatía muy buen Tony así es nada más y nada menos que Paimon con vaso en mano con michelada en mano por ahí presentándose esta noche buscando al ganador de su bebida cuando vemos como Paimon se presenta derrochando por aquí sobre todo glamour esta noche aquí y el bailecito no podría faltar por parte del mismo Paimon cuando vemos como le está pidiendo a Rayman que ya vea que ya aprendió su pasito mi buen Jonah ya lo aprendió Rayman creo que eso no le gustó mucho y ahora sí ahora sí viene viene el momento esperado porque un luchador que ha estado en grandes empresas en grandes plazas un luchador de la dinastía Alvarado ah no 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 perdóname porque está llegando este mismo luchador este gladiador que es el mismo valioso valioso Junior llegando aquí a la arena GDL ahora en su casa en su casa pues ya saben que todos los sábados en punto de las 8 de la noche pueden deleitarse un poco de lucha libre en vivo porque ahora está arribando este gladiador que ha estado en Estados Unidos ha estado rompiéndola en el extranjero pero tiene una gira aquí y aquí lo estamos presenciando este gladiador que sigue de qué hablar la gente lo admira la gente lo corea porque es el mismo valioso así es el valioso haciendo presencia esta noche aquí en la GDL para el derroche y la degustación de todos aquí en la GDL cuando que estamos escuchando Yona nada más y nada menos que la música que hace que se presente el dueño del gallinero el rey del palenque nada más y nada menos hace su presencia esta noche nuestro gallo mi buen Yona y la gente todavía no llega y ya está coreando y retumbando el ole ole gallo mi buen Yona así es el ole ole gallo el rey del palenque arribando aquí a la arena GDL el mismo gallo muy atentos muy atentos porque esto esto sigue y cuidado porque se viene se viene ahora sí el momento que yo y todos ustedes estamos esperando ahora viene este luchador exótico ahora sí que ha estado en diferentes empresas en grandes emplazas el de la dinastía Alvarado ahora sí llegando con ese estilo con ese pelo rosa llegando máximo nuevamente en su arena GDL este luchador este campeón que ahora como la quiere como lo quiere la gente de la perla tapatía y ahora este momento estelar arribando con ese con ese estilo que se carga que lo característica a este mismo gradador como es el mismo máximo buen y así es máximo presentándose con toda por ahí el glamour que lo caracteriza el carisma que le tiene la gente y viene por ahí partiendo plaza y ya le cantó el tiro a paimo directamente este máximo que ya conocemos la calidad pero recordar que el resto está en su casa vamos a escuchar este es nuestro turno estelar luchará cada uno de tres cadenas y sin límite el tiempo en la esquina arriba apreciando la tercera diversión en la esquina y ah qué es que se llama y ya sabes que este 6 de abril te vas a enfrentar una verdadera leyenda Perro, jamás en tu vida soñaste con enfrentarte al mejor luchador del mundo Pirata Morro, prepárate, murosó Y con este reto del Pirata Morro les presento ¡Almeyo! Capitaleo, esquina típica La fresa salvaje ¡Máximo! ¡Un boom y el flamenco! ¡Un boom! ¡Quizi! ¡Máximo! ¡Suscríbete! ¡Itado, botón! ¡Formel,летado, matrd quieres! ¡Pres no lo entre! Así es, esto ya cada vez se pone más calentito Porque el mismo Máximo está Está analizando su rival Como es el mismo Paimon Ahora vamos a ver de qué cuero sale más correos Con este excéntrico y el mismo exótico Cuidado porque esto se está poniendo Demasiado, demasiado ardiente Y cuidado porque ya Máximo quiere perseguir Al mismo, al mismo macabre Pero quiere, quiere beso o no quiere beso Este mismo Paimon Ahora cuidado, cuidado porque esto se está poniendo Demasiado, demasiado caliente Entre estos dos gladiadores Ahora cuidado porque esto ya se está poniendo Demasiado, demasiado ruendo Pero ahora vamos a ver, vamos a ver Porque ya se están preparando Ya están haciendo relevo Y también recordar a toda la gente Porque ya me dijo, ya me hizo una llamada Este mismo Fénix Que este mismo 4 de Mayo Ya me dijo el cartel Y se los presento porque el mismo La lucha semifinal especial Va a estar el mismo Galeno del Mal Macabre en contra de Flamita El Gallo Y en evento Superestrella Vamos a tener a Delirio Steamfly, los Stormbrows En contra de Octagon y Mysticis Aquí el Arena GDL Fénix Revolution lo hace posible nuevamente Y ahora sí vamos a ver Como esto, esto se pone más candente Y como ya lo he dicho Y siempre lo voy a recalcar Cada vez que viene un luchador de afuera Sí o sí se tiene que medir Con el de la Dinastía Milinares Este mismo Rayman Así es Y es que realmente Este gladiador O el mismísimo Gallo Son quienes son los sinodales Para ver Que traen realmente estos gladiadores Cuando vemos como Rayman ya le está pidiendo Que se deje de tanta habladuría Y que comiencen las acciones Vemos como Macabre Y el mismo Paimon Le pasan la estafeta a Rayman Cuidado Porque esta esquina se ve muy pegrilosa Mi buen Yona Se ve muy peligrosa Mi buen Tony Como le estamos diciendo Ahora sí vamos a ver Como esto se pone más candente Y la gente coreando El nombre El nombre de este De este mismo Gallo Porque esto Esto es un clásico El mismo Gallo En contra del Rayman Pero Rayman Sigue Sigue De De Terco Queriéndose enfrentar Con el mismo Con el mismo Máximo Y aquí Macabre Haciendo Diciéndole De palabras Un poco Al mismo Rayman Cuidado Porque esto Esto Ya hicieron relevo Y dice Macabre Que se quiere enfrentar Con el Gallo Ahora sí Vamos con esto Vamos Porque ya está iniciando Las acciones Aquí como lo sujeta De la cintura Ahora vamos a ver Como esto se va poniendo Más candente Con ese enganche Ahora sí Se levanta Este mismo Gallo Y así Con ese El mismo enganche Mandaron a la rona Del Guadilátero Y cuidado Porque dice Macabre Que lo está jalando Del cabello Pero yo no vi nada Y tampoco Rufián Y cuidado Porque la gente Muy prendida aquí En su arena GDL Y recordar también A toda la gente Que después de una buena lucha Recordar que también Está el mismo Asadero Donde Los luchadores De aquí De la arena GDL Y también luchadores Y así como lo estamos viendo Con ese castigo Vamos viendo Y vamos comiendo Todos junto Con el asadero Afuera de la arena GDL Ahora vamos a ver Como esto se está poniendo Más candente Y la gente aplaudiendo Porque esto Esto está tomando Un poquito de calor Y aquí la gente La gente muy dividida Esta noche La verdad Nunca había visto La gente tan dividida No saben que bando irse Porque ahora sí El mismo máximo Se quiere ser Enfrentándose Con este mismo Paimon Pero máximo Máximo Como que lo veo Muy dudoso Y así este Paimon Haciéndose este pasito Muy Muy sensual Mi buen Tony Es el pasito De Rayman Mi buen Jonah Por si no lo conocías Paimon Lo aprendió a hacer Y hace un rato Ya lo demostró Máximo Paimon El duelo Que estuvimos esperando Toda la noche Duelo de Muñecos Cuando vemos Como Paimon Se dirige Al área De los chicles Chocolates Paletas Y bolis O parece que está Encontrando el amor Por ahí Entre los aficionados Pero el aficionado Es casado Jonathan No me lo vaya a meter En un problemón Dice que no importa Que no pasa nada Que él quiere llevarse Un recuerdo Con este beso De aquí Del mismo Máximo Pero ahora sí El duelo Que todos queríamos ver El mismo Máximo Enfrentándose Con este mismo Paimon Ahora sí Ya ya quiero ver Lucha Y así mismo Cuidado Porque Porque les va a gustar A los dos mismos Creo que no va a haber Consecuencias Porque si así se puso Se le puso La piel de gallina Ahora sí Y dicen que ya Ya se armó La carpa de circo Este mismo Máximo Cuidado Porque esto Esto se está poniendo Demasiado Demasiado sensual Mi buen Tony Así es Esto subiendo La temperatura Literalmente Cuando vemos Como ya Máximo Trompica Al mismo Paimon Y le repega Más que todo El cuerpo Paimon Flojito Y cooperando Literal Pero así mismo Demostrando Una técnica Que ya le conocemos Al mismo Paimon Y Se están Por ahí Mordiendo Se están Tirando Peluca Están por ahí Pegándose Con los bolsos Cuando vemos Como Máximo Es enganchado Por parte De Paimon Y ahora Máximo Repitiéndole La dosis Al buen Paimon Y Paimon Repitiendo La dosis Lluvia De enganches Esta noche Entre estos dos Gladiadores Millona Así es Lucha Lucha Que como estamos Viendo Como estos Se están Llevando Con puras Planchas Y así Solamente Entregándose Al público Y así La gente Coriando El nombre Del mismo Máximo De la Dinastía Alvarado El hijo De brazo De plata Super porque Que en paz Descanse Que todos Lo recordamos Con una sonrisa Y ahora Vamos a ver Como ya Máximo Está haciendo relevo Con este mismo Valioso Para medirse Y enfrentándose Con el de la Dinastía Linares El mismo Rayman Ahora si Vamos a ver Vamos a ver De que cuero Salen más Correas Dos luchadores Sumamente Experimentados Que llevan Una lona Recorrida Y la gente Muy dividida Pero yo Escucho más El nombre Del mismo Valioso Pues lo que yo Andaba comentando Dando de que hablar Y aquí con este Fuego de cuerdas Ahora si Este como Este Resortear Y aquí como Rayman lo está llevando Así a la lona Del cuadrilátero Y así Rayman Humillándolo Y burlándose De este mismo Valioso Ahora viene Con el juego de cuerdas Esquiva Salta El mismo Valioso Y así Estamos viendo Como esto Sumamente Está poniendo Más interesante Porque esto Tienen condición Y tienen velocidad Y también Tienen fortaleza Porque así Lo estamos viendo Y cuidado Porque así Lo está sorprendiendo Máximo Y Paimon Y cuidado Porque allá Se quedan arriba El cuadrilátero El mismo Macabre En contra Del Rey del Palenque El mismo Gallo Llevándolo al esquinero Y cuidado Porque se equivoca El mismo Macabre Aprovecha Perfectamente Este mismo Gallo Dándole con ese Especie De 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 Castigo Hacia el brazo Y cuidado Porque allá Se queda también El mismo Máximo Que ya se está Llevando Entre las Entre las Cuerdas El mismo Paimon Cuidado Porque ya se está Quejando de un fan Y así Se está Se está emparejando Las acciones Porque el mismo El mismo Gallo Es Tío Perdón Ya me estoy emocionando Demás Mi buen Tony Porque el mismo Paimon Macabre Y Rayman Se están llevando La primera La primera Caída De este encuentro Porque también En el colmillo Cuenta Y también Lo tiene Muy largo Y retorcido Y estoy hablando Del colmillo El mismo Paimon Así es Yo Jonathan La verdad Me da mucha pena Diferir contigo Pero vi como Máximo De una forma Descarada Fauleó A Paimon Mientras Veo Como Se llevan La caída De una forma Muy gusta Al menos A mi parecer Cuando vemos Como ya En un esquinero La lucha De profes El profe Macabre Versus El profe Gallo Vemos como El rey del palenque Nuestro gallo Está siendo sometido Por parte De Macabre Mientras El poderosísimo Rayman Está prácticamente Masagrando Al mismo Máximo El cual Pensó Que venía De paseo Pero Rayman Le está Recordando A que Se viene A la GDL El Réferi Por ahí Metiéndose Con el rey Del palenque Mientras El poderosísimo Rayman Por ahí Invitando A Máximo Valioso Por ahí Tomando Un poco De aire Millona Vaya contienda Hasta el momento Muy interesante Así es Muy interesante Muy 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 Pareja Y así Estamos viendo Como El mismo Rayman Estrellándole Toda la mano En el pecho De este gallo Ahora vamos a ver Porque el mismo Paimon Aprovechando Que está ahí Derribado El mismo Gallo Para hacerle Maldades Ahora sí Vamos viendo Como ya lo pone De pie El mismo Rayman Y también ahí Sujetándolo Este macabre Y así Dándole Estos Pasos Tan sensuales Que tiene El mismo Paimon Y saludando Su gente Porque entra El mismo Valioso Para medirse Con estos Tres Gradadores Que estos Estos Ya los Conocemos Son muy Queridos En Guadalajara Y parte De la República Mexicana En el Estranjero Ahora vamos Viendo Como el mismo Paimon Pone de pie El mismo Valioso Y aquí Sujetándolo Del brazo Y dándole Esa patada Al mismo Valioso Que ya También se quiere Subir El mismo Máximo Y persiguiendo Al mismo Macabre Pero lo sujeta El mismo Este Paimon Aquí Con este Este Máximo Que no es la Primera vez Que se enfrenta Paimon Con un Luchador Exótico Ya lo hizo Con Jesse Ventura Ya sabemos Lo que pasó Por algo Lo vemos Un poco Un poco Rapado Este mismo Paimon Porque perdió La cabillera Con promociones Chamana Yala Roberto Paz Y aquí Vemos Como está Castigando Sumamente Al mismo Máximo Que bienvenida Le están dando A este Este Exótico Que es Máximo Así es Nutriendo un poco Más su comentario Millona También recordar Que se enfrentó A la Bugambilia Aquí En la Antigua Arena GDL Aquí a un ladito Pero aquí mismo En Allende 71 A dos pasos Del asadero De Don Hugo Por ahí Encontramos Comida Deliciosa La rica Birria En órdenes Tacos dorados Tacos blanditos Y las ya Tradicionales Hamburguesas Gallo La torta Rayman Hamburguesa Rayman El dogo Estruendo Pasen Dense una vuelta No se van a arrepentir Amigos de CL Conce Continuamos en esta transmisión Cuando vemos como Máximo Está siendo por ahí Acribillado Prácticamente Por esa parte Por esos tres rufianes Y Rayman Impactando La especialidad De la casa En contra Del pechito Del buen Máximo Millona Ya dándole Dándole una probada De lo que es Rayman Y cuidado Porque así está Esquivando Y plantándole Un besote Al de la dinastía Linares Porque cuidado Porque ya suben En lo más alto Del ring De la GDL Valioso Y el gallo Llevando Após el cuadrilátero Y ahora sí Se prepara el mismo Máximo Cuidado Porque está saliendo Entre segunda y tercera Y aprovechando El mismo Valioso Y el mismo gallo Dice uno Dice dos Y dice tres Ahora sí Máximo Valioso Y el mismo gallo Llevándose La segunda Segunda Caída El Arena GDL Y aquí ya como Máximo Ya no perdonándole Al mismo Rayman Cuidado Porque ya lo está Poniendo de pie Está analizando El terreno El terreno Que tenemos aquí La plaza De la arena GDL Y cuidado Porque ya lo estamos Teniendo aquí Cerquita El mismo Máximo Y el mismo Rayman Mi buen Tony Tiene que venir El referee Por ambos gladiadores Porque vemos A Máximo Y al poderosísimo Rayman Muy enganchados En esta contienda La gente Pidiéndole Que le dé Un beso Al mismo referee Cuando el poderosísimo Rayman Está por ahí A la expectativa Lo veo Un poco molesto Como que le dio asco Máximo Cree que Todos quieren recibir Sus besos Por cuando vemos Como Ya el mismo Rayman Se incorpora Pero le advierte Que no quiere Volver a ser besado O va a sufrir Más que las consecuencias Jonah Así es Así es Como bien lo comenta Sufriendo las consecuencias Cuidado Porque Se pueden meter En grandes problemas El mismo Máximo Pero allá Lo tenemos Allá El mismo Paimon Y al mismo Macabre Que ahora sí Lo ponen Lo ponen Pero el Macabre Ya quiere huir Cuidado Porque ahí Rayman Lo quiere Lo quiere apoyar Lo quiere sacar Macabre Cuidado Porque así Cuidado Que ya se me puso La piel chinita Mi buen Tony Porque así Como se está arrastrando Cuidado Como se está acercando Y así Cuidado Porque le quiere Le quiere Y le planta Un besote Al mismo Macabre Líder de la Nueva Fe Y la gente La gente Ya metiéndose duramente Con el mismo Macabre Y cuidado Porque estos Estos Ya no quieren subir El cuadrilátero Que está pasando Se quieren poner de acuerdo Están teniendo ya Indiferencias Con el mismo profe Macabre Pero cuidado Porque esto Tiene que seguir Nosotros queremos ver Lucha mi buen Tony Así es Parece que están saliendo mal Como que Esos besos Fueron venenosos Y dicen Fushikaka Porque ya Están Dejándolos Con muy mal sabor De boca Cuando vemos Paimon Quien estoy seguro Que no le va a rechazar Un besito A este Máximo Invitándolo por ahí A que venga Con el duelo La gente Apoyando a Paimon La gente Apoyando a Máximo Bastante dividida La GDL Raquetazo impactado Por parte de Paimon Y Máximo Le pide más potencia Cuando vemos Como Paimon Imprime Más potencia Y viene Paimon Por ahí Estando al pendiente Lo lleva con esta palanca Al brazo Castigándolo Y este lazo Al cuello Y viene Máximo Le devuelve la dosis Millona Le devuelve la dosis Porque el mismo Paimon está reaccionando Y cuidado Porque así Está esquivando Y así Cuidado Con esa especie De Jaruchita Mandándolo Afuera El cuadrilátero Se suma Este mismo Macabre Llevándolo En el esquinero Y esquivando Perfectamente Y resorteando El mismo Macabre Ahora si viene Cuidado Con esa patada Estilo En Filomena Y ahora viene Cuidado Macabre Enfrentándose Con este Valioso Que también Lo vamos a ver En la NGLL En la copa De Nuevo Valores Que así Lo está Sacando En la ceja Del cuello El mismo Macabre Valioso Y dándole Ese raquetazo Y subiendo En lo más alto Del arena GDL Y así Mandándole A la lona Del cuello Porque así El mismo Paimon Ya lo tienes Muy bien sujetado El mismo Macabre Dice que no lo suelte Que lo agarre Muy bien Porque Valioso Valioso Es muy inteligente Y así Ya se están equivocando El mismo Macabre Y ya llevándolo Hacia la lona Y así Esquivándolo Y sube Juega Un poco Con las cuerdas Porque Valioso También sabe Sabe Perfectamente Esquivar Este mismo Los aires Y cuidado Porque parece Que va a volar Salida de mantequilla Y así mismo Cuidado Porque está Que está preparando El mismo Valioso Ya lo tienes sujetado El mismo Macabre Para que le plante Un beso El mismo Palmon Y se está equivocando El mismo Palmon Dándole un besote El mismo Profe Macabre Y el mismo Valioso Que inteligente Muy Muy concentrado En todas las acciones Y la gente Y la gente Diciéndole Que se asustó El mismo Macabre Así es Vemos ya Macabre Más cerca Del área De los chicles Chocolates Paletas Y bolis Que del cuadrilátero Cuando vemos Como ya Está a la expectativa El gallo El gallo En contra En contra De cruzazón Por eso Y ya está aplicando También Unas perfectas Tijeras Y la gente Entregándose El mismo Gallo Y ahora va Y con ese Riguelete Con quebradora Lastimándole La espalda Al mismo Rayman Y la gente Diciéndole Que le dé Otro Porque eso Esto se está poniendo Candente Y con esa especie De candado Al cuello El mismo Gallo Lo tiene ahí Sujetado Sin inmovilidad Al mismo Rayman Y ya está entrando El mismo Macabre Y cuidado Porque dice Que si puede O no puede Está diciéndole Pero cuidado Porque tiene que ayudar Al mismo Gallo Y ya le pica Los ojos Y cuidado Porque le está aplicando La misma Con esa especie De candado Del cuello Y valioso Ya valioso Le está Ahí aplicándole La misma La misma dosis Al mismo Macabre Y haciéndose Ese trenecito De candados Al cuello Mi buen Tony Así es Viene Paimon Por ahí Y por ahí Agregándose A este trenecito Y viene Máximo Por ahí Sacudiéndose La peluca Dándose Grasa Midiendo Las carnes Y Paimon Cambiándole La jugada Pero se lo cambia Por un lazo Al cuello Que va a pasar El hipócrita También queréndose Agregar Le pide permiso Se agrega Y ahora Ya son siete Los involucrados Poderosísimos Poderosísimos Rayman Macabre Y nuestro gallo Estando al pendiente Vienen con este Urracarranas Y toque de espalda Respectivamente Solamente dos Por parte de estos Gladiadores Muy cerca de terminar La batalla Yona Así es El punto de ganar La batalla Porque queda Porque están sorprendiendo El mismo Valioso gallo El mismo Máximo Dice uno Dos Dice Dice dos Solamente dos Ahora si Vamos viendo Como esto Se está poniendo Sumamente más Más interesante Porque no se sabe Quién va a ganar Y ahora si Nuevamente Llevan al conteo Después las planas Dice dos Y solamente dos Rufián Cuidado Y porque se están Desesperando Estos gladiadores Y cuidado Porque ahora Pueden sorprender Todo puede pasar Y así está Sorprendiéndolo nuevamente Dice uno Dice dos Y solamente dos Y esto Ya lo quieren Culminar El mismo Valioso Máximo El gallo Porque ya están Respondiendo Macabre Y el gallo Y ya El mismo Valioso Rayman Mandándolos Afuera El cuadrilátero Cuidado Porque pueden Pueden salir Dispirados Desparados Como balas Pero no Solamente Se quedan Fijamente Valioso En contra De Rayman Ahora si Vamos viendo Como Como estos Dos Se miran Fijamente Se retan Porque Esto A veces Se pone Más rudo Y así Con ese Raquetazo Y derrumbándolo Y dejándole El alón Al cuadrilátero Así es Me bajan Al valioso De un Raquetazo Del poderosísimo Rayman Y Rayman Absorbiendo Absorbiendo Ese raquetazo De una Tomando aire Y le quiere imprimir Uno Bien esquivado Por parte Del valioso Quien lleva A Rayman Con estas Tijeras Proyectándolo Debajo Del cuadrilátero Y ya se está Preparando De ahí En la ceja Del ring Va a las alturas Ya lo vemos Desde la segunda Mortal en reversa Vaya Vaya Mortal en reversa Nos acaba de regalar Nuestro gallo Por ahí Llevando Una palanca Por parte De Paimon Macabre Y gallo Haciendo la ruleta El toque de espaldas El conteo Se lo devuelven Paimon Y Máximo Aprovechando Para regalar Besos y caricia Besos y caricia Repartiéndolo Y cuidado Porque así Está aprovechando El mismo Paimon Cuidado Porque así Ya le está Aplicando La misma Cuidado Porque ya se está Dando cuenta El mismo Rufián De que le aplicó Un foul Yo vi Foul Ahora sí Yo estoy viendo Foul Porque el mismo Máximo También La lona Recorrida El colmillo Largo Y retrocido Y así Gallo Valencia Junior Máximo Se están llevando La contienda De la arena GDL Así es Jonathan Una contienda Llena de emociones Para un lado Para otro Y vaya que Nunca tuvimos Un favorito Se movía Para todos lados Porque puro Gladiador de calidad En esta noche En esta lucha Super estelar Oficialmente Los ganadores Amigos de Cel de Conce Vaya cartel Vaya luchas Vimos esta noche Jonathan Me despido de ustedes Porque yo ya dejé Encargado En el asadero Unas alitas Mi Yona Yo encargué Una gringa Pero fue una quesadilla Mi buen Tony Es lo que me trajeron Cuidado Porque esto Esto ya los tienen Ahí arriba De coelátero La gente Muy prendida No quedó Muy satisfecha Al igual Que el mismo Este Paimo Macabre Y Rayman No quedaron Para nada Satisfechos Y cuidado Porque ahora Si se están yendo De palabras Cuidado Que pasen El micrófono Porque yo quiero escuchar De todo lo que se dicen Ahora vamos viendo Como estos Se están retando Cuidado Cuidado Porque Macabre Ya Ya se le montó Al mismo Máximo Pero Máximo Como Que sonrisa Se carga Al mismo Máximo Ahora si Vamos viendo Porque esto Acaba de concluir Y esto Es parte De la arena GDL Ya saben Todos los sábados En punto de las 8 de la noche Calle Sebastián 71 Y le dejo El micrófono A mi buen Tony Así es Amigos de seguidores De CL Conce La arena GDL Como siempre Regalándonos Encuentros De primer nivel Y esta noche Todas las luchas De un gran nivel Desde la inicial Hasta la super estelar Síganos Denos un like Comparta esta transmisión Quedamos al pendiente Su amigo Tony Pérez